¿No vas a dar audiencia? Jefe de jefes. ¿Por qué? Vuelta, si vuelto. ¿Cuándo no lo ha visto? Y cuando hemos venido, te dices, vénganse después. Jefe de jefe. La vez pasada y te entrevistamos acá en el sindicato de los electricistas. Sí, ya tiene como un mes. Jefe de jefes, la entrevista. De una entrevista, jefe. En la semana, ¿no? En la semana, pero de año nuevo, de navidad. No, martes, miércoles. Porque ya el 16, el 15 se va. Por eso, martes o miércoles. Oye, me hubieran acompañado ayer, tuvimos una peregrinación chingona. Me hubieran ido ahí, cabrón. ¿No vienen, pues? ¿Cómo, cómo? Tienen nuestros teléfonos. Ayer estuvo una mega peregrinación. Que no nos toman en cuenta y nos invita a sus actividades. Jefe. No, andan fallando ustedes, hermano.